¡Suscríbete al canal! ¡Uh! ¡Me he chocado con el techo, eh! ¡Ojito! ¡Male! ¡Uh! ¡Male! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Pero sí! ¡Debería quedar muy poquito ya del mapa! ¡Así que pronto volveremos a nuestra maldición de... ¡De...! ¡No! ¡He saltado, tío! ¡He saltado y he petado! ¡Uy! ¡Ah, pues no! ¡Pues he petado aquí justo! ¡No le da tiempo! ¡Ey! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué está petándome tanto el Minecraft? ¡Relax! ¡Está bien Minecraft! ¡Madre mía! Este último ha sido muy fácil, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? La verdad es que tengo que saltar de aquí por alguna razón Que aún no lo sé ¡Ja! Siempre intento abrirlos, no sé ¡Eh! Pero sí volvemos a nuestra maldición de dos vídeos Es la maldición suprema ¡Ja! ¡Ay, por aquí tampoco es! ¿En serio? ¿Por dónde es? ¡Ay, Dios mío! Espérate ¡Heldock se aclarará algún día! ¡Y aquí dentro hay otra casa! ¡O sea! ¿Cuántas casas hay? ¡Mala! A ver ¡Disculpad! Pero yo hasta ahí llego Sí ¡Ajá! Tenía que haber algo detrás del cuadro Estaba clarísimo Vale Cuidado Vale Vale Yo creo que eso me habría salido mejor Si lo hubiera hecho seguido ¡Ah! Que tengo que llegar ahora ahí ¡Uf! ¡Uf! Un poco justo, ¿eh? ¡Ay! Por aquí te puedes caer, ¿eh? ¡Qué mala leche tienes! Creador del mapa Tienes muy mala leche Que lo sepas Vale ¡Uh! Y vale ¡Oh! ¡Uy! Un mini melón ¡Qué mono! Vale Ahora por aquí No sé muy bien, ¿eh? O sea, lo estoy haciendo por probar Pero imagino que será por aquí Vamos Este salto me lo permiten Así que ¡Ok! No va a ser tan simple Como subir ahí, ¿verdad? Digo yo Porque todos estos saltos Entonces, ¿para qué están? ¡Hum! Vale, pero el mapa no ha acabado, ¿eh? O sea A lo mejor ahora nos hacen volver O algo Que no me extrañaría nada ¡No! Ahí está Vale Estoy aquí ¿Ahora qué? Ah, pero que estoy casi al final ya, tú ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Uf! Ah, pues sí que era así, ¿eh? Yo creo que me he saltado un salto Y... ¡Eh! ¡Me he saltado un salto! ¡Eh! ¡Bla, bla, bla! Perdón Pero en serio Creo que me he saltado algo Pero si no Se va aquí Estoy acá Ya estamos al final, ¿eh? ¡Vamos! ¡Que podemos! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Heldo! ¿Qué has hecho? Espérate ¡Eh! Es que este salto lo he hecho Y he dicho ¡Wow! Me ha salido Pero es un poco... Me da miedo chocarme con las ramas Básicamente A ver, Heldo Está... O sea, ya ves el final No es posible que te quedes aquí atacado, ¿eh? Por favor O sí que es posible De hecho, es muy posible Ahora no consigo hacer este salto Pero con un abrazo Vale Ahí está Ahí está Ahí está ¡Ay, no, no! Me he pasado Me he pasado Me he pasado, tío Me he pasado No, no, no Ya que lo había hecho todo Estamos al final Pues sí Entonces empezaremos otro mapa Con la maravillosa maldición de los dos capítulos ¡Uh! Un poco justo eso, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Bien! Lo he conseguido Habrá algo final Ya que... ¡Oh! ¡Qué bonito! Los finales de los mapas de este hombre siempre molan un montón Mira ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Soy el rey del mundo! ¡Jeje! ¡Cómo molo! ¡Eh! ¡Nos lo hemos pasado, tú! Ya lo daba por imposible Uy, esto casi casi se puede hacer correcto, ¿eh? ¡Ay! Me dan una elitra y todo Para que haga el monkey Si me apetece ¡Ah! ¡Venga! ¿Lo tengo puesto? Sí Vamos a dar una vuelta, sí Por todo el mapa ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! La de capítulos que me ha costado Me dijiste que hay alguien que se la ha pasado en nueve minutos Pues ese no soy yo Eso os lo digo ya ¡Qué bonito! Es que el mapa te invita a dar vueltas así ahora, ¿eh? Para ver todo lo que has hecho hasta ahora ¡Cómo mola, tío! Pues me ha gustado el mapa Me ha parecido muy chulo Pero muy, 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 muy chulo, ¿eh? Me ha parecido súper guay, tío Como siempre, los mapas de este creador molan un montón Todos los mapas de Paco están súper guays Pero, en fin Vamos a dejarlo por aquí Vamos a volver al principio ¡Weh, weh, 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 weh Ahí está Vamos a dejarlo por aquí ¡Qué chulo! Espero que os haya gustado Empezaremos un nuevo mapa ¿Quién sabe si será de dos capítulos? No lo sé Pero, bueno, espero que os haya gustado Yo soy el favorito escumayo del montón Esto ha sido todo Y hasta otra ¡Chao! ¡Hola! Soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará Cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo ¡Hasta otra! ¿Helldog? ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis!